Bueno tío, has comido bien? Hemos repuesto tío. Está muy bien el sitio. Sí, muchas gracias. Uy, perdona, un segundo. ¿Qué pasa? ¿Te animas a visitar un amigo conmigo y seguimos entrenando? Bueno, hemos comido bien, sí, vamos para allá. Venga, vamos, venga conmigo. Mi nombre es Albert Naugle Gudiño. Me crié entre Visalia, California y el pueblo de San Francisco de Olivenza en Extremadura. He dedicado mi vida al deporte y a comprender cómo funciona la mente y el cuerpo humano. Durante los últimos cinco años compitiendo en CrossFit he tenido la oportunidad de participar en eventos importantes. No gol para Dino, él ha ganado. Dino, Alvin, no gol para Dino. Vivir momentos mágicos. Ahora como entrenador y atleta máster busco el equilibrio entre el rendimiento y la salud para ayudar a mis atletas a conseguir sus objetivos. Guiado por esta idea, he decidido emprender un viaje en busca de los mejores entrenadores y atletas del mundo para absorber sus métodos y conocer sus entornos. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el mundo de la competición todos sabemos quién es Roberto Molina. Pero pocas personas conocen a Robert de verdad. Tengo la suerte de tener a Robert cerca y en este capítulo nos cuenta sus secretos y sus objetivos para la nueva temporada. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, me alegro de verte. Esta es la casita, ¿no? Esta es la casita, tío. Este es el reloj. ¿Desayunas? ¿Qué desayunas normalmente? Pues mira, normalmente desayuno 4 tostadas de pan integral, 400 huevos con guacamole o aguacate y luego pues un bol con queso batido o yogur griego con avena, crema de cacahuete, plátano. Pues tienes buena pista, ¿ves? Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo lo haces. Vamos por ello. Más o menos unas 2.500 calorías. Y yo que no desayuno... Ya ves. Yo no puedo dejar. No puedo entrenar sin desayunar, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que me levanto solamente para... Para prepararlo. Para prepararlo, claro. Empiezo a entrenar a las 10 y media a 11. Y ya claro, ya hasta las 2 y media no... No puedo comer, ¿sabes? Pues mira, entiendo. ¿Y de calorías en el día en total? Más o menos. 5.500. 5.500. ¿Cuál es? 5.500. 5.500. Sí, sí. Para el Open sí que es verdad que este año intenté bajar un poquito más de peso y lo noté para bien, ¿sabes? Porque, claro, no es lo mismo para el Open que para la Interphone of Friends. Ya. Que bajamos el kilo, ¿no? Sí, presencial o lo que son los clasificatorios, ya. Sin Crofit hubiese categoría de peso, para mí sería mejor. Sería otro. Porque a ver que me encuentras hace un kilo que se mueva bien. Yo a veces me veo pesado. A veces me veo pesado, tío. Yo todo... Pues eso. El boot tipo Open, ¿no? Watt Climb y todo eso. Pfff. Peso mucho, tío. Son bien kilos, tío. Tienes que mover. Y al final ha pasado más atrás. Luego, en la que luego... Pues eso me pesa. Ahora con 70, 80 kilos y no me pesa. O como pasa menos. Obviamente, ¿sabes? Ojo, es que no sube el peso. ¿Qué comes? Claro. Claro. Es que tú comes mucho, claro, tío. Claro. A mí la comida me sale... Yo quiero comer... Para... Para grande, ¿sabes? Digo, tío. Si no... Esto es muy sencillo. Tú tienes una jaboría que gastas y tienes que comer una jaboría. Y tienes que comer una jaboría. Exactamente. O sea, tienes que superar una... Un... Si quieres cabecer, tienes que comer más de lo que gastas. Después de lo que era comer durante el día, mis tres o tres comidas, básicamente, viviendo allí en Estados Unidos, antes de que me iba a la cama, esto era el secreto. Era un batido de la batidora grande, o sea, batidora de vaso grande y era un batido de helado, crema de cacahuete, oreos, polvo de proteína, ¿sabes? A tu cara, imagina. A tope, a tope. Y eso, antes de acostarme. Y no me iba a acostar hasta que no me vivía, eso entero. Y a lo mejor era litro y medio. Y solo ese batido era casi dos mil calorías. Y eso era todos los días, todos los días, durante meses, para... Para crecer, porque claro, yo comía bien, pero gastaba mucho, tengo metabolismo muy alto. Pero si no comías, si no ibas a ingerir más calorías, no ibas a crecer. Eso es así. O sea, Arnold te lo dice, ¿sabes? O sea, todo el mundo de hipertrofia te lo dice. Entonces, pues al final, ¿cómo lo haces? Pues metiendo. O sea, yo tenía ganas de vomitar casi todos los días, de comer y de meterme. No creo que sea lo más sano, pero efectivo es. Funciona. Y eso del concepto de comer o cómo tienes que comer para ganar masa muscular, es difícil dependiendo de tu tipo de fisiología, ¿sabes? Tu tipo de cuerpo. Entonces, la gente no sabe que... Y esto está bien, porque me alegro que sale de que... O sea, eso son dos mil calorías de desayuno para empezar el día. El compete, por ejemplo, eso es lo que tú sigues. De las cuatro o cinco que tengo, es de las zonas me gusta. La que más te... O sea, la que más me siento identificado, ¿sabes? Lo que hago es coger ideas de varias programaciones y luego yo viendo la mía. O sea, que puedes ver lo que hace Franny todos los días. No hace gracia que se llama... ¿Qué está haciendo Rich? Vale, y todo. Divide por niveles. Como gente que va o que está en Games y gente que está preparándose para ir a Games. O sea, todo esto es un día. Y esto es la segunda sesión. Es siempre cardio. Es siempre cardio. Sí, 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 sí. Mira, 1.200 metros de carrera. 400... Entonces, lo de Mayhem está estructurado siempre como fuerza, fuerza, bot. Y después cardio o depende. Sí, siempre fuerza. Siempre fuerza. Siempre fuerza. Siempre fuerza. Yo voy a meter un par de Metcon y tal. Hace mucha fuerza, tío. Pero me gusta hacer mucha fuerza. Lo que haremos es... en función de cuánto tarda en volver. Claro. Lo que pasa es que se va a cansar cada vez más, ¿sabes? Entonces, te voy a dejar... Esto no se cansa, tío. Este sí que hace crofit, tío. Venga, preparado. A las 6 de la tarde. Bien. Vale. Gracias. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Va, tío! ¿Qué tal? ¡Pedro! 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 Vamos a calentar. ¿Vale? Luego un 500... Terremos... ...más en intensidad. ¿Vale? 5 máximas de playa de banda, y luego 6 sets cada 6 minutos, un 400, 30 metros de trineo y 10 para el maestro 430 y 10 para el maestro cada 6 minutos, perfecto, y luego 3 sets, dejando el mito de Hanzo más o menos 100 dobles, 30 metros de pino, 4 pepo Vale, pero a lo mejor el pino a lo mejor tengo que cambiarlo por otra cosa Pero eso lo podemos hacer Hanzo Pusher podría hacerlo Ahora lo miramos Vale, no está más o menos Lo hago bien Lo hago bien Está totalmente ídolo Y accesorios El accesorio ya es para el... Para marcar Para quedar bien Entonces ahora mismo, por ejemplo Esta temporada ¿Tienes algo en mente? Ya, ya para el Open ya, tío Open, directamente Ahora ya es preparación Open, febrero, ya que sabemos la fecha A tope hacia el Open No, no, ya... Nada entre medio Ya te digo, este año final que me he quedado el 7-7 de Europa, me he quedado a las puertas Entonces... Eh... Al quedarme tan cerca Pues la verdad es que la... La ambición es llegar a las semifinales Y poder hacer un top 20 de Europa Que yo creo que puedo hacerlo si estoy 100% físicamente, ¿sabes? Quedarme muy cerquita Del 4 de 60 de Europa Me motiva a preparármelo que necesitas Te estás dando ese tiempo para... Y sobre todo ahora es... Preparación... Febrero, marzo Claro Lo va a ser todo Es que... Eh... Después de... Después de los cuartos Eh... Es que he quedado un picado Lesiones Ha sido lesión de rodilla Lesión de lombar Entonces... He llegado en junio, julio Muy cascado Tengo que hacer un parón De recuperación Ahora me encuentro en el primer momento del año De forma Ahora me encuentro en el primer momento del año Sin duda Entonces... Ahora es volver a subir Para llegar a febrero Perfecto O sea, bueno Quiero llegar a febrero Para llegar al solto O sea, lo mismo Mi objetivo es llegar al cuarto Con opción de entrar en tu sesenta Sí Entrar en esos sesenta Y ya en seis finales Ya... Dado todo Y supone que el año viene Ya sea presidencial Ya presidencial Yo puedo hacer mucho daño ¿Sabes? Yo sé que a lo mejor No puedo ganar una competición Al nivel subfinal Pero sí que puedo... Hacer un cuarto o quinto puesto Que sí me pueden mandar directamente a game Claro Yo ahora mismo mi objetivo es Volver más o menos a... Al nivel que he tenido hace dos años Casi el nivel óptimo que he tenido Que... Cuando estás bien físicamente He ganado casi... Casi todo lo que he visto Vamos a ponerlo de forma ¿No? Vamos a calentar y a ponerlo Día día Esto día día Esto... Esto ha sido el pelo ¿Hay algo que te motiva mucho? O sea, tú yo que sé Tú ves los games y te motiva O ves algún vídeo de no sé qué Y te motiva ¿Qué es lo que más... Me motiva... Lo que más motiva, vale Es... Llegar a... A nivel de antes Ah... ¿Sabes? ¿Piensas en tu antes? Sí, veo el levantamiento Y es lo que me motiva realmente Sí, porque al final Ganar competiciones y tal Está muy bien Pero es algo muy personal Es algo muy... Al final... Pues... A mí me llena más Saber que he hecho el trabajo Antes Bien Y... Disputar lo que estás haciendo Sí Que ganar una competición La última vez que te vine a entrenar contigo Nos volaba, tío Antes de... Lo de Fer y todo Hicimos un... ¿Y está grabado? Está grabado Está en Instagram en un sitio Sí, por serio Que lo vamos a mirar después Porque no sé... Lo más seguro Es que va a ser hoy Mucho peor Seguro, seguro Ahora vamos a hacer 4x250 4x250 Vale O sea, 1.000 en serie Sí, sí, sí En plan... Y algo de cáncer entre medio Sí, lo que necesite Vale, 30 segundos Vale, vale Y 20x250 para tener calor Vale Vape, pa' Pa' probar la equinidad Va, va Pa' probar la equinidad ¿Tú queremos al 10, cabrón? ¿Eh? ¿Lleamos al 10, siempre? No, lo que pasa es que lo he puesto a 8 Pero me parecía como que no... ¿Eh? ¿Tú... ¿Cuántos opones? Tú siempre al 7 ¿Siempre al 7? Sí, siempre al 6 Pues voy a probar ahora 7 porque es que me parecía como que no enganchaba bien Me parece como mejor que mucho Ayer tenía alguien que me preguntó con instagram que a que ritmo reman los pros, los profesionales Y me acuerdo, te acuerdas que este año 2020 para clasificarse para los games en la primera fase que era online Que tenía que remar 1.000 y Krennikov el ruso remó un 2.48 2.48 en 1.000, una pasada, eso es remar a 1.30 y menos, sabes los 500 Yo no creo que llego yo a 1.30, bueno en los 500 si, pero en 1.000 ni de coña Aguantar 1.000 ahí, tu sabes que marca tienes tu en eso En 1.000, yo le gané a Román Si? Si Dices mas rapido que Román Si? 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 ¡Adiós! ¡Expetiva de tricex! ¡Expetiva de tricex! ¡Aún fuerte! ¡Ya me pecha! ¡Ya me pecha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos ajs! ¡Venga! ¡Venga, tú! ¡Venga! ¡Fuera! 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 ¡Hasta un poquito más! ¡Vamos a los pernos! ¡Hasta una parada! ¡Vamos a un botón! ¡Suscríbete al canal! ¡Aprende en el botón! ¡Fuera! ¡Vamos a ajustar los pernos del atropegados! ¡Aprende en el botón del atropegados! ¡Aprende la espalda! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes algún momento destacado que te acuerdas siempre del Spanish? Que hice el segundo puesto y estábamos en mitad de un bingut y cogió el micro que lo analizaba y empezó Roberto Molina, el único español que ha estado en todos los Spanish Faudan. Y empezó todo el mundo a aplaudir, ¿no? Y hay una foto que me pillaron, salgo así, dando las gracias. Yo creo que eso era un momento bueno, bueno, creo. ¿Y alguno malo, malo, malo que dices? Muchos, tío. Pues un Spanish, un Spanish. Me acuerdo que se me cabaron los plomos, se me bajaron los plomos y pinché. Me quedé sin energía, me quedé sin fuerza. Sí, ha habido momentos muy malos, tío. Tú sabes que hacer bots y decir, hostia, qué mierda he hecho, ¿sabes? Esto es un desastre, ¿sabes? Esto es un desastre total. Me tiene muchos problemas con los jueces, a lo mejor. En Barcelona tuve un problema muy serio con la organización. Pero bueno, se queda en anécdotas, se queda en ese momento de calentón. Yo también cuando me enfado soy una persona muy caliente y tal. Ya está, se enfada, discutes, luego arreglas las cosas y ya está. Y cada uno por su lado ya están afirmadas. Pues vaya reventado, ¿no? Yo estoy cansado, tío. Muchas gracias por el entreno. Estoy bien, tío, estoy bien, pero las vacaciones son malas, tío. Ha sido una semana dura en Almería y salón. Dura, demasiado buena ha sido. Pero bueno, ha sido una pandemia. He vio hasta cerveza, tío. Hasta cerveza y hasta buberkin. Está bien. De vez en cuando, que caiga. Hasta buberkin, tío. Bueno, yo estoy reventado, tío. Gracias por el entreno, gracias de nuevo por estar en el box. Ahora toca, ya sabes, lo que te he dicho antes, dos semanitas de vuelta a la vida normal. Y bueno, y arrancar otra vez y pensar ya en el Open. Ya te hemos hablado, tío. Arrancar fuerte. Para concentrarte en el objetivo. Sí, a ver, más que Open, cuartos, porque es que el Open es ya ridículo. O sea, el 6% ya hemos visto que prepararte para el Open es asusto. Solamente un tránsito. Hay que pensar en esa semana de cuartos, en lo que te puede caer y ya está. Y dejar que te caiga bien. Que esta semana estés fuerte y intentarlo, tío, para llegar a la semi, como sea. Muy bien. Pues antes de ponernos demasiado serios, te apetece que vamos a hacer algo divertido, ¿no? ¿Y cómo va a hacer, tío? ¿No lo sabes? No, no, no. Bueno, pues ya. A ver que vienes con nosotros y lo hacemos. ¿Vale? Muchas gracias, tío. A ti. Pero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que poder ver calor, vamos a poder, vamos a hacer bien. Vamos a pasar bien. ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Anawago, eh, anawago! Lo mejor de cada capítulo es conocer a la persona detrás del atleta, compartir el deporte que nos une y coleccionar los momentos de pura diversión. ¡Anawago!